La cantada cierra aquí la Peña de Peligro 5, ¿sí que fijar? Haciendo... La Llama... Que Baila. La Llama que Baila. ¡Vamos! ¡Vamos! Viene bajando la llama de los cerros a la ciudad Con sus patitas de lana y este ritmo quiere bailar ¡Vamos! Viene bailando la llama y a la fama quiere llegar Con este ritmo que vuelve bien alegre del carnaval ¡Sí! Ya no quiere ser un poncho la llama Y quiere mover el cuerpo y el alma Te viene a traer un ritmo que sana Las penas del corazón El pasito de la llama El que todo el mundo baila Patita a un lado Saltando, saltando Y al otro lado Saltando, saltando Como la llama que baila El pasito de la llama De todo el mundo baila Patita a un lado Saltando, saltando Y al otro lado Saltando, saltando Como la llama que baila ¡Vamos! Viene bailando la llama Y a la fama quiere llegar Con este ritmo que mueve bien alegre del carnaval Ya no quiere ser un poncho la llama Que quiere mover el cuerpo y el alma Que viene a traer un ritmo que sana Las penas del corazón El pasito de la llama El que todo el mundo baila Patita a un lado Saltando, saltando Y al otro lado Saltando, saltando Como la llama que baila El pasito de la llama El que todo el mundo baila Patita a un lado Saltando, saltando Y al otro lado Saltando, saltando Como la llama que baila Y dice El pasito de la llama El que todo el mundo baila Patita a un lado Saltando, saltando Y al otro lado Como la llama que baila En el pasito de la llama Como la llama que baila Y a los dos lados Como la llama que baila